Muy buenas Wargamers, en el vídeo vamos a echar un vistazo al número 37 del Warhammer 40.000 Conquest Este número tenía que verlo, o sea, la semana pasada, pero debido a mi viaje a Plasencia, ese viaje relámpago y luego haber vuelto a estar trabajando, visitas, Lady Executory y el resto de tropa Goofy y demás historias, pues se me ha acoplado con el número 38, así que en este vídeo vemos el 37 y después en el 38 Estos todavía están a la venta ya que viene escenografía, en este caso repetida, de la que vimos en su momento hace unos, creo que son 10 números, una cosa así La escenografía que venía en el Kill Team este de Richard Rust, pero bueno, son más piezas de escenografía, 10 euros Creo que vale unos 16 euros si lo compráramos suelto, así que puede estar interesante Vamos a analizar lo que viene en la revistita, que nos viene de hecho, nos viene, oh, nos viene doble protección Doble cartón, pues nada, vamos a ver la revista, lo que viene dentro de ella y comentamos Vamos con ello Hey, hey, Wargamers, ¿cómo estáis? Max de Malaga Wargames, soy vuestra universidad de Warhammer 40.000 y estáis siguiendo la colección Warhammer 40.000 Conquest En este canal vais a ver todos y cada uno de estos episodios completamente desglosados y para vuestro, bueno, para juzgar en este caso Si merece o no la pena por vuestra parte compraros estos números sueltos o no Hay que decir varias cosas, lo primero y es que está este, como hemos dicho, este número ya viene repetido Pero hay cositas interesantes o cositas que podemos hacer como ampliaciones Y de hecho estoy viéndolo ahora mismo que me acabo de quedar el todo loco con lo que vamos a ver en un momento en esta revistita Tengo que también informaros que tenéis aquí el Patreon, ¿vale? Si queréis apoyar el canal, desde 3 dólares podéis participar y con esa mínima participación de 3 dólares podéis entrar en el sorteo mensual de todo este material Si acumulamos un número mínimo de Patreons, que de momento lo estamos acumulando, se están sorteando los 4 fascículos del tirón Así que por una mínima de 3 dólares podéis llevaros 4 fascículos En este caso, este mes, a final de mes, se sortea 2 Rhinos del Caos y alguna cosilla más extra que viene en ese pack 2 Rhinos del Caos, quiero decir, 2 Rhinos Marines Espaciales y un pack Expansión del Caos para hacer los 2 Rhinos Y luego otra cosilla más, así que estáis todavía a tiempo de participar También echad un vistazo al resto de opciones porque según subáis de categoría, pues hay más y más premios, ¿vale? Por un poquito más dinero Siempre es loable a todos los que os estéis apoyando todos los meses, de verdad agradecimientos mil A ver si es posible que en este vídeo os aparezcan vuestros nombres por aquí, ¿vale? No, por aquí, de hecho, una larga lista que cada vez vais sumándoos más Quiero recordaros también que vamos a empezar a acumular también descuentos en tiendas de compras mensuales Para aquellos que estéis participando un poquito más con nosotros Y que el dinero recaudado va reinvertido al canal, tanto para comprar este material Como para comprar otros materiales de cosas que queréis que revisamos en el canal Pinturas y demás historias para traeros tutoriales Y también apoyar un poco a los gastos normales de electricidad, exceso de luces y demás historias O internet o simplemente todos los viajes que hacemos, pagar las conexiones wifi y demás Que nos meteremos con ella en breve Dicho esto, acaba el tema comercial Suscribíos, compartid, dadle a me gusta y vamos con la revista Muy bien, pues aquí tenemos el número 37 de Warhammer 40.000 Conquest Como podéis ver, tengo la mesa llena de cositas y es que he estado pintando hasta ahora Y preparando tutoriales de pintura para todos vosotros Así que estad atentos al canal porque pronto los subiremos Bueno, nos van aquí una explicación de los hechiceros del caos En este caso, hechiceros de la Guardia de la Muerte Ya sabéis que son muy malos y muy bonitos Pero bueno, es lo que toca Un poquito de historia de todos ellos Ambientados así en los poderes de Nurgel Las crónicas de Ultramar Tenemos aquí, estas son imágenes de la batalla del abismo Bueno, de hecho, las invasiones por parte de los portales de la palabra Como viene aquí el escudo Vale, de los megapecios de combate con los que invadieron Ultramar durante la herejía Y volvieron loco a Gilliman Aquí viene, ve, milenio 31 al 33, la era de renacer Milenio 30 al 31, herejía de Horus Vale, cronología, el árbol del imperio, etc. Guía de montaje y pintura Esta guía de montaje ya la tenemos La guía de pintura creo que ha añadido algo Como por ejemplo pintarlo todo de Abaddon Black Ya que tenemos ahora nuevo Abaddon Black Y metalizados, oros y baños de tintas Y con esto ya conseguimos escenografía medio presentable Aquí, si no me equivoco, hemos hecho también técnica de pincel seco Vale, pues con ello, a correr El cableado lo podemos hacer de rojo Y aplicamos también, pues, el hacer este panel de control Esto es nuevo, por ejemplo, como hacer este panel de control Que lo podemos también aplicar, por ejemplo, en los contenedores Que vienen también con un panelito de control Así que va a quedar todo muy majo, muy cuco, muy bonito Cada vez vamos aumentando más el nivel de detalle de las pinturas Del pintado y la verdad es que se agradece bastante Aquí tenemos, por ejemplo, pues, eso Como usar, como pintar este libraco O este, estos cráneos O como empezar a dar detalles aquí a Calcius Así que por lo menos, aquí están aprovechando un poquito Esta guía de pintura, metiéndonos mucha paja Acerca de los detalles El como hacer los sombreados con Null Oil Cada vez vamos aprendiendo más y mejor a pintar O como hacer los sombreados al rojo con el Agra Airshake ¿Vale? Bien Pues ya vamos a la parte de un poco de trasfondo de batalla En este caso, señores de la guerra Que ya nos metemos ya con lo que son los Warlords O los jefes de nuestro ejército O lo que es la puntuación por matar al señor de la guerra En este caso, pues tenemos aquí al bibliotecario Y al Lord of Contagion Que son unidades de cuartel general Tenemos aquí la plataforma de aterrizaje Skylight Y esto es un poco cachondo Porque directamente es un recortable ¿Vale? Este es la plataforma Y por lo que nos están diciendo Es que lo pongamos encima del mapa Y cuenta como plataforma De hecho, si no me equivoco Seguramente va a... Exacto Va a cuadrar perfectamente el ponerlo ahí Y con ello, pues tenemos una escenografía 2D Tipo novena era ¿Vale? De quita y pon Es un poco cachondo Pero para aquellos que se estén iniciando Y que, bueno, está todo montado y prepintado Por decirlo así Pues no está mal para hacerlo desde arriba Para hacer lo que son fotografías cenitales Y verlo todo Pues mira, no está mal para empezar ¿Vale? Obviamente luego nos pillaremos la plataforma Que es esta de aquí Y mola más así Pero bueno, oye Tenemos una misión con una plataforma de aterrizaje No vamos a desperdiciarla El probarla ¿De acuerdo? Bueno ¿Qué tenemos por aquí? Por parte de la Guardia de la Muerte Que por cierto Despliegan aquí Los marines despliegan acá Las fuerzas de la Death Guard Y los marines espaciales Vamos a ver Deben alcanzar la plataforma Los marines espaciales Y controlarla Hasta que llegue la nave de evacuación La Death Guard ya se está acercando Si los seres que llegan a la plataforma antes Pueden evitar que los marines espaciales escapen Y robar la semilla genética Que transporta el apotecario Muy bien Por lo menos la misión tiene mucho trasfondo La Guardia de la Muerte Les está dando bien por saco a los marines Eso no es bueno en esos aspectos Pero ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay Es lo que hay Muy bien Las fuerzas de la Death Guard Y los marines espaciales Despliegan en las zonas indicadas ¿Vale? Recuerda elegir al señor de la guerra Antes de comenzar el despliegue Esto es especialmente importante Porque tendrás puntos adicionales Por eliminar al señor de la guerra oponente Por parte de la Death Guard ¿Qué tenemos? Pues tenemos El Rhino La Corte de Exterminadores 5 marines espaciales Y el Fall Black Spawn La Corte de Exterminadores Recordemos que va también con el Lord of Contagion ¿Vale? Por parte de los marines espaciales Tenemos 5 intercesos 3 agresores 3 Hell Blaster El Apotecario Y el Librarian Despliegue Las zonas de despliegue están marcadas Ambos jugadores tienen un dado Y el que gane elige quien despliega primero Ambos jugadores se alternan para desplegar sus unidades Y el jugador de la Death Guard Juega el primer turno Y aquí tenemos la fase de condiciones de la victoria Y por condiciones de la victoria tenemos Que el jugador con más miniaturas en la plataforma de aterrizaje Gana 3 puntos El jugador que elimina una unidad enemiga Gana un punto adicional Ambos jugadores obtienen 2 puntos de victoria Si consiguen matar al señor de la guerra contrario Y la partida dura 5 turnos Bueno, pues hasta aquí Detened su huida Les robaremos su valiosa semilla genética Palabras de Rangus Bilespew Fouls Blyspon El Fouls Blyspon recordemos que es el gasolinero El gasofa ¿Qué es lo que sacamos aquí en claro? Muy bien Pues lo primero que sacamos en claro es Que si eres un jugador novel Vale, un jugador novato en el juego de 40.000 A menos que no haya personajes Normalmente nombra señor de la guerra a un personaje O sea que puedes nombrar señor de la guerra Tanto al apotecario como al... ¿Este cómo se llama? Al bibliotecario por parte de los maníes espaciales Y puedes también nombrar al gasolinero O al señor del contagio Por parte de... Los maníes espaciales del caos ¿Vale? No hay ninguna regla que te impida hacerlo Obviamente el que mejor salva Al que más aguanta y demás historias Será el señor del contagio Y por parte de los maníes espaciales Ahí, ahí Porque ninguno de los dos Tiene la salvación vulnerable Y el bibliotecario en principio El principio el que tiene que sobrevivir O el que tiene que llegar Una semilla genética Es el apotecario Pero es en trasfondo Porque en reglas de misión No te pone ningún sentido En ningún sitio Que el apotecario tenga que vivir Ni que el apotecario tenga que llegar A la plataforma de aterrizaje Es el que más miniaturas tenga ahí Para controlar La partida puede ser bastante complicada En el sentido de que Los marines tienen un rino Los... Perdón Los marines del caos tienen un rino Pero no está cargado de guardia a la muerte Está ahí con un personaje Como es el gasolinero Y cinco marines de plaga Cinco marines de plaga Y el gasolinero en el rino Pueden ir rápido El turno de segundo es embarcar Y aguantar la embestida Bastante bien Disparando y demás historias Pueden usar el rino para interc... Para interponer En ningún momento te dice Que los exterminadores No puedan estar en despliegue rápido Y tirarlos cuando quieras Así que puedes liar la parda Para que lleguen al objetivo Donde quieras Y en el caso de los marines espaciales El primer turno Vas a correr O disparar Y en el segundo turno Intentar que los agresors Se abran paso Mientras que los que el blaster disparan Y los intercesor Cubran A los dos personajes Que van avanzando Y van usando poderes psicos O sea que yo creo que la partida Está bastante bien compensada Y puedes liar la parda Son cinco turnos Y hay que aguantar mucho ¿Vale? Así que puede estar muy gracioso ¿Cuál es vuestra opinión? Dejadme comentarios Si os gustan todas estas series Por favor dejádmelo abajo También tengo que decir una cosa Y es que De momento Salvat ha comunicado Que el Mortal Rems Está de momento Bloqueado a este nuevo aviso No sabemos si es debido A que todavía No se ha decidido Todavía el Brexit Y demás historias O si Bueno Están haciendo un estudio de mercado O tal Y todavía no han sacado Una opción definitiva No es como cuando salió El Conquest Que básicamente A la semana De haber salido La primera tirada De prueba Teníamos incluso El cómo iba a ser La colección Y más historias No sé si es que Están todavía planteándose Cómo van a hacer la colección Y todavía no quieren dar Mucha más información Pero bueno Lo dejaremos ahí Intentaremos ir llamando A Salvat de vez en cuando El próximo mes ¿Vale? Cuando las cosas ya estén Un poco aclaradas Con el tema Brexit Y tal Si sale o no sale Si sale bien o sale mal Y a ver Qué más información nos da Gracias por todo gente Dejadme comentarios Os dejo por aquí El botonaco Para que os suscribáis Y aquí tenéis El resto de las listas De reproducción Recordad una vez más Que nos podéis apoyar En el canal Tanto con los enlaces De afiliación Como con vuestras Propias visualizaciones Compartiendo estos vídeos En las redes sociales Cada uno tiene que aportar Lo que pueda ¿Vale? Si vais a comprar mucho En Amazon O en el resto de páginas web Inglesas Antes de que caiga el Brexit Dadle al link Abajo en la descripción A la afiliación Para que no os cobren más No recibís ningún Descuento extra Pero nosotros necesitáis una mano ¿Vale? Apoyáis económicamente al canal Si no Podéis apoyarlo directamente A través de vuestro Patreon Y uno de estos packs Especiales Pues puede ser vuestro Gracias por todo gente Y nos vemos en otra Happy Wargaming